El Salvador no enfrenta una catástrofe económica en términos de la economía familiar de los ciudadanos porque no hay un uso masivo de la criptomoneda, a pesar de la caída en los últimos días del precio del Bitcoin, lo que supone una pérdida de casi 70 millones de dólares para el país centroamericano. Así lo indicó el economista Ricardo Castaneda, también señaló, por suerte no estamos hablando de una catástrofe económica de no haber sido, por la inteligencia de las personas de no haber adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal. Una reciente encuesta revela que aproximadamente 76 de cada 100 salvadoreños afirman que no han utilizado el Bitcoin para hacer compras o pagos en el 2022. El gobierno de El Salvador supuestamente ha comprado 2.381 bitcoins por más de 100 millones de dólares, cuyo valor se ha reducido por la caída que ha tenido la criptomoneda.